Si bien es cierto, el Partido Socialista ha sacado un muy buen resultado, nadie puede negarlo. Si bien es cierto, el independentismo, pues por primera vez desde el año 2012, no suba una mayoría absoluta. Pero lo que tenemos que tener claro, creo, y que resulta fundamental, es que al final el Partido Socialista, por mucho que queramos considerarlo como una fuerza constitucionalista, y como vemos en Europa, el Partido Socialista se presta a estos principios en el resto de países, véase Francia, véase Alemania, en el caso de España es totalmente distinto. Tenemos que recordar que el Partido Socialista, que decía que no iba a cruzar ninguna línea roja respecto al independentismo, respecto a, por ejemplo, la amnistía, respecto, por ejemplo, a todo el tema de aquellas personas que se habían fugado al extranjero, pensemos en Puigdemont, etc., pues ha cambiado de opinión totalmente. Entonces, no podemos considerarlo un partido nacional en el cual piense en la mejoría de los ciudadanos españoles. ¿Cree usted que es más un partido colaboracionista que un partido constitucionalista? Efectivamente, más que constitucionalista, y ya lo hemos visto, ¿en qué línea ha seguido? Y por lo tanto, cuando pensamos que esto podría ser el sueño húmedo de alguna persona, en este caso podemos pensar que es el sueño húmedo de Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Qué consigue con esto? Consigue una Esquerra Republicana que se termina de hundir, por lo tanto, no va a tener una situación fácil de partida. Tenemos un partido de Puigdemont que no ha conseguido el objetivo de quedar los primeros en las elecciones, por lo tanto, van a tener que rebajar sus expectativas. Vemos cómo los partidos ultra que existían en Cataluña, en este caso la CUP, se encuentran en una situación también de debilidad extrema, porque ha aparecido otro que dice mayores barbaridades que ellos. Al final, cuando uno es ultra, vota lo más ultra del momento. Entonces, realmente Pedro Sánchez, en este caso Salvador Illa, lo que ha tenido es una situación bastante cómoda. ¿Bastante cómoda? ¿Por qué? Porque al final el independentista promedio se ha encontrado con dos situaciones. La primera de todas, no ha ido a votar, esta baja asistencia a votar, no es por el votante constitucionalista que sí que ha ido a votar, es todo aquel que se ha encontrado con que el independentismo no ha tenido éxito, con que ha reducido sus expectativas respecto a lo que iban a encontrarse, respecto a que los candidatos por lo general de independentismo eran bastante malos, uno fuzgado que nadie esperaba nada de él hace un año, otro que ya venía quemado y además en un partido dividido. Por lo tanto, yo creo que no es tanto una situación soñada, es una situación soñada en Moncloa, pero para el resto de españoles no nos viene a resolver el problema de Cataluña de fondo, porque al final Illa se va a tener que sentar y va a tener que pactar con alguno de los partidos independentistas.